qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es valjein y hoy antes que nada voy a ponerme las gafas vale que llevo ya mucho tiempo sin ponerme las gafas para jugar y hoy lo que haremos será que aquí todo repleto de cosas lo que haremos será intentar encontrar en la en la montaña de nieve bueno en cualquier zona de nieve una una piedra con unas inscripciones en rojo vale que nos dará la ubicación del cuarto vos aquí toda esta zona es de nieve vale al igual que esta zona de aquí es de nieve y al igual que esta zona de aquí es de nieve ya mirado aquí no he encontrado la roca aquí tampoco la he encontrado y voy a investigar por aquí pero hay un pequeño problema que seguramente se deba a un bug del juego vale y es que yo tengo equipado la armadura de lobo vale pantalones pantalones de lobo pechera de lobo estuvo noche del casco de dragón y capa de pelo de lobo vale esto significa que yo en la montaña de hielo bueno donde hay nieve no me afecta el frío supuestamente pero cada vez que entro en la montaña me va quitando vida porque el frío me quita vida vale entonces lo carecerá como se me han olvidado las pociones bueno no se me han olvidado es que yo pensaba que mi equipamiento me iba a servir para la nieve pero no sirve de una pues entonces lo que haré será construir aquí una pequeña choza tengo aquí los materiales de construcción para un portal ir hacia la casa coger las pociones de frío y venir otra vez para acá e ir a buscar la roca a ver si encuentro la roca está pero antes que nada ya vengo yo preparado aquí por si acaso la gaso la gaso guapo bien la gaso guapísimo la gaso guapísimo pues bien lo que haré será construir aquí una pequeña casita vale aquí y una vez que construya la casa primero es el banco de trabajo vale y una vez que construya la casa pondré el portal me iré hacia mi casa principal y entonces pues ya podré recoger las pociones vale bien esto poste de madera voy a poner voy a poner aquí un póster o aquí otro poste he hecho póster antes estoy fatal aquí otro si aquí bien la llanura joder macho tío déjame fuera aquí vale ya puedo construir la la mierda es que tendría que haber descansado tendría que haber descansado para el bufo de descanso pero bueno ahora vamos a poner a ver porque ya antes de venir para acá hice un portal porque como me iba a ir demasiado lejos vale iba a ir de más sin conectar en tu puta madre vamos sin conectar de que si lo tengo conectado vamos antes de venirme para acá como sabía que que iba a ser un trayecto más o menos largo vale pues entonces decidí poner aquí un portal antes con el nombre de casa y ya venía para acá vale a ver aquí voy a dejar ya la madera esta que no me hace falta todo lo que no me haga falta que me quite peso vale perfecto esto ya no me hace falta esto no lo voy a necesitar la madera tampoco voy a usar la madera para poner aquí carbón ahí va para que se vaya a hacer bueno aquí madera para que se haya haciendo carbón y de momento esto es lo que voy a usar tengo flechas de sobra porque lo que más estoy usando son las flechas vale y aquí arreglamos ahora es y como no podía ser de otra manera vamos a buscar las pociones de frío que son estas cada posición son 10 minutos vale aquí como veis para que veáis lo que os digo de la protección aquí pone resistencia versus escarcha vale el frío no te afecta tanto es mentira el frío no te afecta nada pero nada vale y sin embargo aquí pone exactamente lo mismo resistencia versus escarcha protege del frío pero que va sigue haciendo daño el frío y esto igual sigue haciendo daño el frío así que vamos a ir directamente ya a pero vamos a comer vamos a ir directamente ya a la montaña flechas para los golems no tengo para los golems de piedra así que voy a tener que tener mucho cuidado voy a mira voy a ver la piedra que busco una piedra parecida a esta vale pero en vez de poner piedra rúnica tendría que poner el nombre del boss pues bien ayer me metí aquí y me empezó a quitar vida vale en cuanto me adentré un poco me empieza a reducir la vida ahí va congelación te congela vale esto es lo que yo digo me quita vida y con la poción no me quita vida vale y tengo 10 minutos pero si si resulta que la piel de lobo esta o la armadura de lobo me tendría que proteger del frío no sé por qué no no funciona porque hay veces que sí funciona vale espera esto voy a flecha cuatro vale las flechas de veneno son para los para los dragones ostias la de dragones que hay aquí la de dragones que hay aquí vale no no tengo estamina vale con una flecha los dejo bastante tocados vale hay que huir porque aunque no me quitan poca vida aunque me quitan poca vida no me quitan mucha son 3 vale y 3 se hacen daño yo yo creo que se están regenerando eh uno menos vale el veneno les quita mucho mira 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 como le reduce la vida una sola flecha vale una sola flecha y lo he reventado esto si lo cojo todas las cosas que me van soltando si las cojo porque me van a servir para hacer flechas de de hielo y para mejorar el casco de dragón vale para mejorar el casco de dragón hacen falta mira el lobo mira el lobo mira el lobo o sea que mala puntería coño pero que coño le pasa a esto mira me da mucho coraje el hecho de que de que oh si es que le tocas ahí de que por la altura de que cuando hay una cierta altura entre entre el enemigo y yo aunque estemos justo pegados yo no le consigo dar vale aunque estemos vamos dándonos un beso en la boca no consigo darle aquí el cofrecito a ver que hay todo esto es dinero vale me lo voy a llevar el dinero bueno chicos se está haciendo de noche y yo voy a tener que hacerme aquí un pequeño refugio he encontrado esta esta pequeña cabañita aquí el problema está en que no tengo piedra vale bueno estoy bastante jodido pero voy a dejar aquí arriba algunos materiales por ejemplo la cabeza esta la cabeza esta la piel esta el dinero todo el dinero vale voy a dejarlo por aquí los huesos y esto también vale y ahora lo que haré será buscar piedra a ver si hay por aquí algo de piedra es que no me trajo los picos es el problema no me trajo los picos porque no pensé que me iba a hacer falta y ha sido un fallo bastante gordo porque aquí no hay piedras bueno voy a marcar la cabaña vale voy a marcar la cabaña y ya cuando la marco voy a seguir mi camino vale para saber que he dejado ahí las cosas bien la piedra que estamos buscando es una piedra redondita vale que no es que no es muy grande que tiene un círculo vale o sea tiene un círculo alrededor de la de todo el diálogo tiene un círculo pero no sé yo a ver aquello que aquello es un nido uy coño esqueleto aquí mierda vale ahora están luchando entre ellos eso me dará un poquito a mi de margen para escapar el esqueleto va a morir vale aquí hay un nido de dragón lo que pasa es que está bugueado ahí en la ahora ahora me ataca a mi el cabrón ahora me ataca a mi la botón ah uff vale donde está el dragón a ver vale fuera dragón fuera joder otro cago en la leche tío y es que no veo nada a ver donde está el puto dragón ahora ahí va hay aquí otra cabaña aquí fuera venga vale a ver voy a mirar por aquí núcleo a ver aquí que hay más oro voy a cogerlo porque lo he dejado todo en el otro cofre esto lo dejo aquí esto lo cojo y allí hay otra formación de piedra es que no sé dónde buscar por el por el minimapa me voy guiando pero no sé por dónde buscar a ver aquí puede haber algo por aquí no no parece que no aquí ni nada aquí no esto es para picar y demás o para hacerse un pequeño refugio pero no no está lo que yo busco no pues nada pues a seguir buscando lo que sea Pues nada, chicos Me han matado una manada de lobos Me cago en su puta madre Me han matado una manada de lobos, ¿vale? Y nada, y ahora estoy aquí A ver dónde está Mirad dónde me han matado Ahora tengo que ir hasta aquí Tengo que ir hasta aquí Ah, estoy jodidísimo Pero jodidísimo, a ver Vamos a dormir Ah, qué putado Qué putada, mierda Y todo por no tener el descanso El bufo del puto descanso Joder, tío, con la mierda de la roca A ver si aparece ya Es que estoy harto de dar vueltas, mira, aquí, con energía 14 minutas Ahora voy a tener que ir para allá Ahora llueve Este juego A ver Yo sé que este juego es de supervivencia Y... Y todas las mierdas que le quieras poner, ¿vale? Pero es que es una auténtica putada el juego, ¿eh? El juego muchas veces se pasa Se pasa tela Y lo de la chamina Lo de la chamina Lo de la chamina me parece Una tomadura de pelo Una puta tomadura de pelo Me parece lo de la chamina Así que nada Si me matan otra vez Mientras voy para allá La calavera ¿Vale? De donde he muerto Desaparece Y... Y vuelve a aparecer Por donde lo han matado La última vez, ¿vale? O sea que si no queremos perder Nuestro loot Si nos matan otra vez Hay que marcarlo, ¿vale? Por si acaso Ahora como veis La barra de estamina Se acaba mucho más lento, ¿vale? Porque tenemos La energía El bufo de energía Yo espero que los putos lobos No me... No me estén esperando, ¿vale? Que se hayan ido del lugar Porque entonces No voy a poder recuperar el loot Vale, lo que haré será No, todavía no Joder, estoy un poquillo nervioso, ¿eh? Está lejos, ¿eh? Está un huevaco de lejos Coño La pendiente Joder, me va llevando Vale, ya chica hacia el lado Voy a ir por aquí Por aquí, por aquí Cuando esté aquí arriba O aquí abajo Donde sea Voy a intentar Coger el loot Lo más rápido posible, ¿vale? Si le damos a correr Y a saltar El personaje escala, ¿vale? Y escala bastante bien Que me congelo Que me congelo Vale Vale, que no me había... Que quería apurar un poco Es que está... Es que me han atacado Cuatro putos lobos Cuatro Y joder Sí que pegan los hijos de puta Pegan un montón Vale, mira, 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 mira Ya está aquí al lado Ya está aquí al lado Vamos a recuperar energía ¿Vale? Y una vez que recuperemos Toda la energía Vamos a subir Vamos a echar un vistacito Por si hay más lobos Y si hay lobos Vamos a intentar No te vayas a caer Me cago en tu puta madre No te vayas a caer Vale, ¿dónde está? Ahí está mi loot Ahí está Vale, por aquí no veo lobos, ¿eh? No veo lobos por aquí No veo lobos por aquí Vale, vamos a cogerlo rápido Recoger todo Mierda Vale, esto lo dejo aquí Esto lo dejo aquí Esto para afuera Y vamos a equiparnos ya todo Esto lo ponemos por aquí A ver... Necesito soltar algo, ¿eh? Esto también me voy a poner Esto lo pongo aquí Esto lo suelto Y esto lo pongo para aquí Vale, perfecto Vale, vale, vale Ya está, ya está Ya está mi equipamiento Bien Putos lobos de mierda Os voy a cagar A ver, ¿este bufo qué hace? No sé Bueno, no sé Otra vez Vale Vale Ahora sí vengo preparado Vale, voy a poner Esto para acá Vale, aquí Todo juntito Todo bien arregladito Vale Y bueno Vamos a seguir Buscando La mier... La mier... La mierda La mierda de la piedra A ver si la encuentro Porque es muy difícil Espera Es... Esta... Esta puede ser ¿Es esta? ¿Es esta o no es esta? Piedra... No Piedra rúnica no es Estos son putas historias Que cuentan Mira, 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 mira Uno Mierda La... La puta caída de la flecha Es malísima, eh Venga, venga Venga, venía por mí Venga, venía por mí Venga Venga A tomar por culo Cabrones Esto no lo quiero yo encima Vamos a ver si le engancho a este No le he dado Ahora sí, coño Vale, vamos a ir por aquí arriba A ver si encontramos ya La puta roca esta Más lobo ahí Mierda Joder Con la pajarita Espera Eso... Eso ya lo había visto yo, sí No me ha visto todavía el lobo ¿En serio? La potoma A... A todos los enemigos Si le disparamos Eh... En de esto En... En sigilo Les hacemos mucho daño, ¿vale? Joder, es que ya Bueno, voy a quitar Voy a quitar esto de aquí ¿Vale? Porque tengo muchos ahí en la casa Es que no me gusta tener En donde... Yo tengo El correr En el 7 En el número 7 Y cada vez que lo presiono Si tengo algún ítem Me dice que con qué Quiero usarlo Joder Es que no sé dónde está la mierda esta No lo sé Pues nada Voy a tener que ir por aquí arriba Y a ver si encuentro Algo Alguna Fortificación O algo que me Que me ayude Para encontrar la roca Bueno Pues no ha habido No ha habido esquí Eh, papá Ya estoy ya cansado Y ya no puedo ni hablar No ha habido éxito Con la piedra No sé dónde puede estar Porque ya he buscado En toda esta zona Ya he buscado en toda esta zona Ya he buscado en toda esta zona Eh... Y no tengo ni idea De dónde puede estar No tengo ni idea Eh... He acabado En el mismo lugar Donde empecé Aquí en el recuadro este De piedra Y nada Eh... Tendré que... Se escucha por aquí un lobo o algo Tendré que ir hacia Otras zonas ¿Vale? Hacia otras islas Para ver si encuentro Lo que es La besta La... La piedra Pero Hay algo que nos O sea El primer boss Estaba aquí El segundo está aquí El tercero está aquí No sé qué orden Perdón No sé qué orden sigue O si no sigue ningún orden Pero... El boss Tiene que estar por aquí Por aquí No sé Aquí alrededor Tiene que estar No me arriesgo mucho A salir Mar abierto Porque hay serpientes marinas ¿Vale? Pero bueno Aquí se va a quedar El gameplay de hoy Para el próximo vídeo Intentaré ya tener Localizado al cuarto boss Y empezaremos a... A recolectar los materiales Para machacarlo ¿Vale? Reynor sabe mucho más que yo Sobre todas las cosas Que hacen falta Lo único que sé Es que De la... De la llanura Que es la siguiente zona A la nieve Se recolectan Eh... Unas frutas No sé si son... Arándanos No es Es... No sé Es que ahora mismo No me acuerdo del nombre Como se llamaba Pero sirven Para hacer pociones De protección Contra el fuego ¿Vale? Y el... Y el... Y el cuarto boss Es un dragón Que escupe fuego O sea que no va a hacer falta Ir hacia la llanura Para poder recolectar Esta fruta Y hacer la receta ¿Vale? O sea hacer los platos Que los platos Son también fermentados Hay que meterlo dentro De la fermentadora Así que nada Eh... Para el próximo vídeo Intentaré Eh... Tener localizado Al... Al cuarto boss Que no es nada fácil Porque moverse por aquí Es muy lento Son distancias muy largas Y... Y no se puede... O sea no se puede Cubrir En poco tiempo Hace falta mucho Y nada Deberemos saber Que pasa Y lo dicho Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!